No hay nadie como él, como Nicolas Cage me dijo y me dejó plantado en la estación del tren Se fue a Malibú, se llevó la CPU y en el apuro me dejó en el baño el muñeco vudú Y me manda mensajes en el celular No es que esté arrepentida, solo quiere verme mal Debo desconectar, tener un viaje atrás, o al menos sacarme un pasaje a chocas malas No verme a Telefe, los domingos a las seis, porque siempre pasan pelis en donde está él La pienso, la lloro, la vuelvo a pensar, la llamo, la amo, me manda a cagar ¡Fuck yeah! ¡Nicolas es better than you, kiddo, and he will always be! Sí, 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 ciruján, ayúdeme que me quiero parecer a este actor versátil mal en USA Seis, se ha ido ya su mes y quiero volverla a ver Por favor, dame su cara, por favor, dame su piel Conozco su historia y sueño con él No es que esté obsesionado, solo extraño a mi mujer Saqué el pasaje ayer, ni siquiera le avisé Iré en primera clase como Sr. Cage Ahora hablo en inglés, dicen coffee, digo yes Ella vendrá a mi brazo, que en verdad son los de él Muy enamorados Iremos a ese ¡No saquen más fotos! Por favor, respetenme De ratitos me distraigo y me divierto un poco, poco, poco Un poco loco De poquito creo que me voy sintiendo mejor Suave, suavecito, fumo, fumo, me derrito y pienso Estoy mejor sin vos Estoy mejor sin vos Estoy mejor sin vos Ta, 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 quiero estar tranquilo Acá en cualquier parte Y si venís conmigo Creo que será mejor Espero que nunca estarse Para equivocarse Y si venís conmigo Somos mucho más que dos Y si Y si